Ya te platiqué de Complete, la crema que lo tiene todo para contorno de ojos, cara y cuerpo. Y ahora hablemos del brillo exacto. Te presento la nueva Complete Glow, la única crema con partículas fotointeligentes. Si tu piel es morena, la verás dorada. Y si tu piel es blanca, tendrá destellos de bronceado. Nueva Complete Glow, tiene el look dorado exacto para tu piel.